Una gran noche de Maxi de la Cruz. Una noche espectacular, que todo el mundo del jurado dijo, me sorprendiste. A mí no me sorprendió, porque yo lo conozco a Maxi, que es un talentoso. Compartimos la última temporada de Antonio Gasaya en Mar del Plata, justo cuando arrancaba la pandemia. Y es un gran actor, un gran compañero. La verdad que yo lo adoro. Un lujo. No solo en lo artístico, en el baile, sino en la previa también. La previa, muy divertido, porque nosotros es un gran humorista, bueno, de familia. Así que nada, lo disfrutamos todo y la gente también. Una gran noche de Maxi de la Cruz. Una sorpresa total, porque bailó increíble. Sorprendió a todo el jurado, le pusimos un súper buen puntaje. Estuvo genial, además fue una noche de mucha emoción. Su familia, su coach, estaban todos ahí con la lágrima en los ojos y fue muy contagioso. Lo decía Marcelo Polino, para él no fue una sorpresa, porque en Uruguay es una estrella. Es una estrella, pero esa calidad de baile que hizo hoy, esa perfección, bueno, sorprendió a todos. Además, había muchas parejas muy buenas que no lograron ese efecto, así que tiene algo especial. Y cumplió con todo lo que exigen, con el baile y con previa también. Buena previa, divertido, emoción después, tuvo una mezcla de todas cosas. Es muy pronto. Sí, es muy pronto. Lo ves en la final. Y hay que hacer muchos registros distintos y a veces hay algunos bailes que te acomodan mejor. Pero bueno, acá nunca se sabe, puede ganar cualquiera, así que tiene muchas posibilidades.